Que todas las naciones han de pelear contra Jerusalén, al fin Jerusalén ha de ser el trono del Señor, y el pueblo de Dios ha de servir en su monte santo, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y va citando textos aquí. Vamos a ver una cita también de Helen White, de un libro llamado Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 189. Fijaros qué dice aquí. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Jesús sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles. Está hablando de Jesús. No fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Imaginaros que ahora vosotros estáis tan tranquilos y os viene una gran dificultad, que os afecta a nivel hasta religioso. ¿Qué vais a hacer? Ostras, qué sorpresa. ¿Por dónde reacciono? ¿Por dónde tiro? Porque como no me lo esperaba, ¿entendéis? Jesús era tan bueno, que a los discípulos se lo advirtió todo antes. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice él, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 29. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros debían repetirse. Nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. Por tanto, si alguien nos dice algo que está muy de moda, de que, bueno, sí, las profecías se cumplen. Y luego, pasan cosas y decimos, uy, ah, esto es seguramente lo que decía el texto. Es muy distinto esta aplicación a decir, va a pasar tal cosa. Y os lo digo antes, para que cuando pase, veáis que eso es cierto y ya estáis preparados, porque sabréis que os va a pasar eso. ¿Y qué tenéis que hacer? ¿Qué gran diferencia? Nada que ver con lo que habitualmente se está comentando ahora. Jesús advierte primero. Esa es la profecía. Para saber qué hemos de hacer. Y ahora vamos a ver, precisamente, una comparativa, entre banderas, de las que hemos visto antes. Estados Unidos y los otros países que hemos ido viendo. Hasta llegar hasta la Unión Europea. ¿Qué veis de común en todas ellas? Las estrellas de cinco puntas, ¿verdad? Símbolo de que la masonería está detrás de estos países. Procurando que su objetivo se cumpla. Y vamos a ver ahora, precisamente, de dónde están sacados estos símbolos. La estrella de cinco puntas. ¿De dónde surgen? ¿Puedo explicar, si es lo que pasa? ¡Ay, madre! ¿Recordáis esta foto? La vimos anteriormente. El interior de una logia masónica. Impresionante, ¿verdad? Ya veis cómo van vestidos ellos. Vamos a ver de dónde están sacados esos símbolos. ¿Puedo explicar? ¿Qué aparece aquí? Anda. La pirámide, sacada de una logia de allí arriba, y que también aparecen los billetes de dólar. Yo quería hacer un comentario. Hace poco estuvimos en París, y entramos en varias iglesias, tenemos fotos, que la próxima semana ya enseñaremos. Y hay varias iglesias, que lo que hay en el fondo, en vez de una cruz, hay ese exacto igual. Un triángulo con letras en medio de París, que son letras hebreas, y ese son igual igual que eso. Y los demás enseñaremos. En iglesias católicas. ¿Vais viendo la vinculación entre una cosa y la otra? Pues no tendrá desperdicio ese tema. Vamos a ver más símbolos. ¿De dónde están sacados? El ojo que todo lo ve. Claro, también, ¿de dónde? ¿Veis de allí arriba? ¿Y dónde aparece también? En la pirámide del dólar. Para variar. ¿Qué más otros símbolos vemos aquí? Claro. La esterilidad de cinco puntas. Para variar. Y un símbolo también, muy bonito, del cual ya hablamos en su momento. El búho. Impresionante. Es realmente impresionante. Pues ya veis como todas las cosas llevan a lo mismo. La masonería iluminada es la que está detrás trabajando para conseguir su objetivo. Pero gracias a Dios que las profecías lo que hacen es desvelar y los escritos de la profetisa Helen White desvelar todo lo que tiene que ir pasando para que nada nos pille por sorpresa. Y él, el contenido de las profecías, nos está diciendo quiénes son los que nos preparan esta enorme fiesta y con qué objetivo. Y ninguno de nosotros va a tener excusa cuando eso vaya llegando y lo vayamos viendo y no queramos reaccionar. Vamos a terminar con Daniel 12.1 que es la continuación a lo que hemos venido leyendo hasta ahora. Después de decir que más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude cuando esté situado allí en ese emplazamiento dice en aquel tiempo cuando esto suceda se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces desde que existen las naciones pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hayan escritos en el libro. Pues ya veis lo que va a pasar. ¿Quién es Miguel? ¿Lo sabéis? Miguel en término bíblico el nombre simboliza quién es como Dios. ¿Y quién es como Dios? Jesucristo que es Dios. Por tanto cuando esta situación mundial se produzca va a aparecer lo que la piedra en la estatua de Daniel 2 nos estaba también refiriendo. La segunda venida de Cristo. Que se levanta y que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia dice no van a ser unos momentos nada fáciles cual nunca fue cual nunca fue ¿qué momentos van a ser esos tan impresionantes? Pero cuando todo esto esté al límite ¿qué va a suceder? Recordemos que va a haber una imposición de un falso día de reposo para todo el mundo. el pueblo de Dios va a estar en problemas gente que dice que el sábado es el día de Dios no el domingo y esto ya iremos viendo en el próximo tema con mucho más detalle. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué es libertado? Porque Cristo viene por segunda vez y salva a los que están escritos en el libro de los que lo quieren seguir de verdad. Por tanto yo no puedo decir otra cosa que agradecer a Dios por la cantidad de información que nos dan las profecías para saber en qué momento de la historia estamos viviendo. Y que si nosotros nos diésemos cuenta cuando cogemos Daniel 11 estos versículos que hemos leído hoy y decimos ostras todo empezó con un 11S motivado por masonería y que ha llevado el mundo a lo que lo va a llevar además yo sé en qué momento de la historia estoy viviendo y no me va a sorprender cuando vea que Estados Unidos ataca a otro país de esa zona con sus aliados ni me va a sorprender cuando vea lo que hemos visto hoy en general. Yo quisiera terminar con un texto que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 1 ¿sabéis? el capítulo anterior es un capítulo todo dedicado al amor y que mucha gente cuando lo comenta dice qué bonito en el fondo lo más importante es el amor y eso es lo importante lo demás paparrinas y es verdad lo importante es el amor pero ¿sabéis? a veces se olvida que también cuando se escribió esta epístola del apóstol Pablo este versículo va detrás no va separado y este texto dice seguid el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis si nosotros no profetizamos no por nuestra propia cuenta sino porque aquí está todo escrito cerramos el mensaje y no queremos verlo estoy haciendo caso de lo que se me dice en absoluto ¿os ha quedado claro hoy que la profecía que hemos analizado hoy cogida literalmente tiene todo el sentido del mundo? todo encaja a la perfección y las pruebas las estamos teniendo por tanto vosotros juzgad las interpretaciones que alguien nos pueda decir al respecto por vosotros mismos el próximo tema va a ser precisamente la bestia y el 666 si podemos lo vamos a tratar todo junto el tema es bastante extenso si no lo tendremos que dividir en dos veces hay una cuestión también la semana que viene pues por allá lo que lo Kelsey e a la él y sí me no Gracias.